Una simulación de un rescate de una persona que se cae al río y es arrastrada por la corriente. Entonces hay básicamente dos formas de hacerlo. Todo depende de si la persona que baja flotando por el río es capaz de coger la cuerda. Si está consciente y no está con una hipotermia terrible que no se puede mover, pues lo normal es que sea capaz de coger la cuerda. El lanzador tira bien la cuerda, la cuerda pasa por encima de la persona, la persona la coge y entonces ya la sacan a la orilla. Si la persona no responde, pues porque está lesionada, porque está hipotérmica, porque está inconsciente. El rescatador es el que se tiene que hacer cargo de esa persona, salta al agua y hace toda la maniobra. Es importantísimo cuando el rescatador se tira al agua, sobre todo en un sitio concorriente, que va atado con una cuerda, tiene que poder soltarse de la cuerda cuando él estime necesario. Entonces para eso hay un arnés específico que se llama arnés de zafado rápido, que es el que se utiliza en el rescate de superficie. No es, bueno, de hecho está totalmente prohibido tirarse al agua con una cuerda si tú no vas atado a ese tipo de arneses. El riesgo es ahogarse. Si tú te quedas enganchado y no te puedes soltar, la corriente tira en un sentido, la cuerda que te ata tira en otro y tú vas para abajo. Y no te puedes soltar de ninguna manera y te ahogas en dos o tres minutos y estás ahogado. Entonces el riesgo es grande y es el riesgo de perder la vida. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.